No fui yo quien cambió, la que cambiaste eres tú No fue el dinero ni las prendas, ya me perdiste pa' que aprendas que Un hombre herido con una semiautomática, creo que falló tu matemática A los nuestros no le dejo lógica, entre nosotros se acabó la química Un hombre herido con una semiautomática, creo que falló tu matemática A los nuestros no le dejo lógica, entre nosotros se acabó la química Yo soy real como el Madrid, dinero no me cambia a mí Yo soy el mismo desde que te conocí Son historias que te inventan en tu cabeza, porque no tienes esa fortaleza Para decir que tú fallaste y no lo hice, en mi corazón todavía queda cicatrice Tú querías que mis días todos fueran grises, pero regresar contigo baby yo no quise Me puse pa' que me puse pa' mí, ahora estoy mejor Yo soy el mismo desde que me puse pa' que me puse pa' que me puse pa' que me puse pa' Yo soy el mismo desde que me puse pa' que me puse pa' Un hombre herido con una semiautomática, creo que falló tu matemática A los nuestros no le dejo lógica, entre nosotros se acabó la química Un hombre herido con una semiautomática, creo que falló tu matemática A los nuestros no le dejo lógica, entre nosotros se acabó la química Un hombre herido con una semiautomática, creo que falló tu matemática Un hombre herido con una semiautomática, creo que falló tu matemática Gracias.